Y quizá de un día para otro también de repente te encuentras que tienes que tocar solo por una circunstancia que es completamente diferente a lo que estabas haciendo antes y que te puede venir también ese punto de ansiedad. ¡Ostras! Sí, los chicos sufren. Yo lo sufrí de jovencito, de parar y después de un recital en Madrid tener que hablar con un maestro. Me fui... Esto es una anécdota. Yo hablé con, que en paz descanse, José Luis García Asensio, hermano del maestro Enrique García Asensio. Violinista, increíble, como profesor humano. O sea, coincidí con él en el Reino de Sofía y fue... O sea, tengo un recuerdo muy bonito de él. Y muchas enseñanzas. Y ojo, yo no... O sea, yo con la relación que tenía con él, yo era de amistad con otras cátedras de violín, violeta. Y la confianza necesaria como para irle a preguntar cosas. Y yo sabía que era un... Había sido concertino, solista reconocido. Y me estaba ocurriendo algo y no sabía cómo contárselo a mi profe de contrabajo ni a nadie. Porque qué vergüenza. O sea, ¿cómo voy a transmitir yo que tengo miedo escénico para salir, que ya no me está gustando esto de tocar? Y fui y se lo comenté. Maestro, me está pasando esto. Y se lo cuento a usted porque no tiene nada que ver con los contrabajistas. Y él, muy amablemente, solo me dijo esto. Gabriel, ¿a ti te gusta tocar? Y le dije, sí, me encanta. Y le dije, pues entonces tranquilo. Que esto es una cuestión de que a lo mejor tienes que tocar mucho más en público y te vas haciendo. Pero tú verlo... Tú ve, ve probando. Pero ojo, a lo mejor todos no hemos nacido para estar delante de un público a pie de cañón. A lo mejor tienes que bifurcar por otras líneas. Pero ahora eres muy joven para ello. Pero ve probando y ve pensando en estas cosas, ¿no? De que, bueno, yo lo que en resumen vi que la parte psicológica es importante también, que sufrimos. Los músicos tenemos este tipo de problemas y estamos desamparados en manos de los profesores, solo exigiendo que traigas obras y perfectas y que tienes que tocar perfecto y que tienes que ganar una prueba. Siempre hay una presión, una presión, una presión. Más la presión que nosotros nos metemos de que mira el público, que si vino no sé quién, que si el maestro me va a decir aquello. Innecesarias, cosas innecesarias. Es el diálogo interno constante. Constantemente. Constantemente. Que quizás al paso de los años vas dando importancia a otras cosas. No a eso. Es como los críticos musicales, ¿no? Por ejemplo, aquel que toca y luego quiere leer críticas para ver si le pusieron bien o mal, mal va. O sea, tú tienes que estar consciente de que a la gente le gustó, pues esa es tu mejor crítica. ¿Tú estás contento con lo que hiciste? Sí, pues ya está. El periódico no lo leas. Cuando conocí por dentro las orquestas sinfónicas siempre me pareció que tendría que haber un fisioterapeuta y un psicólogo. Sí, sí. Hoy en día, por ejemplo, en el deporte de alto rendimiento es impensable que en un equipo de lo que sea, que no haya un fisioterapeuta o un psicólogo deportivo. Y a veces hasta la persona que les hace convivir a todos bien, o sea, el animador interno. Todas estas figuras están presentes en un equipo de fútbol. Nosotros estamos desamparados en ese sentido. Mientras los jefes de orquestas, empresas, de cultura y todo esto no tomen conciencia de esto, son riesgos que nosotros tenemos, unos riesgos severos. Sobre todo de convivencia, ojo, no nada más psicológico, sino que a veces no se dan cuenta de que programar, o sea, tocar obras románticas de índole una semana, Bruckner la próxima semana, Tchaikovsky la próxima semana, y así vas, una ópera, y lo ligas todo con la misma plantilla, hay personas que a lo mejor aguantan sin ningún problema. O te puedes encontrar que un trompetista tiene un problema en un labio y vas a tener que parar de tocar. Claro, esto es conciencia también, ¿no?, de cuidar tú al músico, cuidado con lo que hacemos. Otra cuestión que antes comentábamos, que, refiriéndome a la creatividad que hemos comentado antes, quizá importante también para un músico de orquesta, puede ser interesante mantener proyectos paralelos, ¿no? Importantísimo. Yo creo que es importantísimo aquel que sea curioso, aquel que no, o sea, que sea un músico, como yo les llamo, integrales, ¿no? De que no solo hizo las escalas y los conciertos que le dijo el profe, sino que se interesó por otras músicas y otros instrumentos, cuidado, que también se dan los casos de multientrumentistas, llegas a una orquesta y llegas a una disciplina específica, en la cual hay una jerarquía, que es un director, y luego, si no eres solista de sección, vas a tener otra jerarquía, que es solista de sección. Si realmente tú eres creativo y quieres hacer cosas, esto es una disciplina en la que tú, con lo que leas, lo que pone la partitura es suficiente. Ahora bien, si realmente tú propones música, tienes que buscarte cosas paralelas, ¿no? Y así mantienes un equilibrio emocional, porque te puede resultar, a veces, realmente aburrido el ir a tocar, el ir a ensayar, solo esperar el concierto a ver qué pasa, cuando realmente tú tienes otras actitudes dentro de lo que es la música. Yo mismo, yo tengo un grupo de rock, y no nada más un grupo de rock, me llaman para muchas cosas, muy distintas, clásicas, no clásicas, danzas vascas, me encanta ponerme mi chapela y salir a tocar romerías, muchas cosas hay que tener. Hace poco me subí a un escenario de un festival muy grande, estaba lleno y lo disfruté igualmente o más, porque allí no existe el protocolo del levántate, siéntate, ahora saludas, ahora no saludas, ahora no. Aquí, si estás tocando esto, no te rías porque si no, no. Cosas de estas que tú te encuentras del día a día, no te muevas, que eso no queda bien, que no, porque yo lo digo. No sé si me entiendes, pero son grandes tabúes que están dentro de las orquestas que a la gente no le gusta hablarlo, pero hay que ponerlos encima de la mesa, estos temas, porque son así, y a lo mejor la gente que está viendo esto se va a sentir un poco identificado, o estará despotricando. La música es muy subjetiva. Y lo que comentaba antes también, claro, vivimos en un entorno tan exigente los músicos, que luego es muy difícil parar ese proceso mental de estar constantemente juzgando las cosas. Pero desde que estudiamos no ha habido nadie, y quien diga lo contrario miente, que ha estado en una cátedra de violín, viola, da igual el instrumento, piano, y todos van al recital de cada tres meses o cuatro a criticar al colega, y a hablar mal de no sé quién, que se me toca, que este toca, que yo toco, que tú no tocas. Y si te vas a orquestas profesionales actuales, de gran nivel, porque tengo constancia de ello, te ponen el montón de discos encima de la mesa de lo que han grabado, y tú no has grabado nada. O sea, es que es una constante, y la gente pierde el tiempo en esto, realmente. Y eso trae mucho sufrimiento. Hombre, por supuesto. Hay un gran contrabajista, ya jubilado a nivel internacional, que él decía que su orquesta era la guardería más cara del mundo. Con esto te lo digo todo. Esto se lo escuché yo. Esta orquesta es la guardería más cara del mundo. O sea, no estamos hablando de orquestas infantiles, sino grandes orquestas sinfónicas de renombre. Es que son problemas del músico profesional. Ojo, del músico, de la música clásica. De esta música académica, de frac, y de gente engalanada en el público. Que estamos muy lejos de competir con otras músicas. Porque ellas están más cerca del público. Nosotros cada vez nos alejamos más. Y hay que... Cuidado. Cada vez nos estemos alejándome. Yo creo que sí. Yo creo que está cambiando poco a poco. Ojalá. Ojalá, pero para cambiarlo, las revoluciones se hacen desde dentro. Si una orquesta, sus músicos, no toman el mando y abren un poco la vista, esto se acaba. O sea, es una profesión... Ojo, cuidado. Yo espero... Quiero equivocarme, ¿sabes? Pero es la sensación esta rara que me da. Cada vez las orquestas están haciendo más proyectos pop. Quizás inspirados en orquestas norteamericanas, que de ellos sí saben mucho. De llegar al verano y luego ponerse una chaqueta blanca y hacer todo el verano, claro, por necesidades económicas. Pero nosotros cada día estamos haciendo cosas mucho más innovadoras en el sentido de tratar de llegar a más público. Pero esto es algo lógico. Estamos peleando contra gigantes, contra un mercado musical. Hay una gran discográfica a nivel internacional que ellos manejan datos y dicen que a nivel mundial, en esto que llamamos la industria musical, la música clásica es un 10%. Son datos realmente bajitos. ¿Yo qué represento en ese 10%? Nada. Y qué importante, ¿no? Bueno, tú que sabes muy bien en lo que es vivir lejos de tu familia, lejos de tu casa, qué importante mantener un equilibrio personal, para rendir igualmente en tu ámbito profesional, digamos. Es una constante de vivir como en una balanza y estar poniendo siempre cosas aquí y cosas aquí para que se mantenga más o menos todo. Vivimos de sentimientos y emociones, el ser humano. Entonces, tenemos que estar en ese constante equilibrio entre puedo hacer este concierto aquí, y me han llamado para tocar una gira internacional con X artistas durante X tiempo. Ya, pero entonces no veo a mi familia durante todo ese tiempo. ¿Merece la pena? Sí, pues voy a tener mucho dinero. ¿Pero qué voy a hacer yo con ese dinero si no voy a estar con mi familia? Entonces, digo que no. Y así ando. Andamos todo el rato. Cuando dices que no, también sientes... Claro, por supuesto. Y si hubiese dicho que sí, ¿y cómo hago? Claro, porque... Hombre, tenemos un corazón muy grande. Ahí caben muchas cosas y muchas personas. Pero también tenemos ese pequeño orgullo de engrandar tu currículum, ¿no? De decir, quiero hacer esa ambición, pero llegas a un punto en que, jo, si esto me hubiese llegado con 25 años, pero a lo mejor me llega ahora porque tengo la madurez necesaria, ¿sabes? Todo el rato estamos equilibrando esa balanza. ¿Cómo gestionaste tu salida de tu país, de dejar atrás tu infancia, tu familia? Muy complicado. Muy complicado. Sobre todo que llegas a un país en el que menos mal que por lo menos hablo el idioma. Pero el léxico era distinto. Entonces tú tienes que ir acostumbrándote, ¿no? Hacer las maletas, dejar a tus padres allí. Yo sabía que era por un tiempo. Por un tiempo determinado porque el curso duraba tanto, nueve meses, diez. Pero de todas formas es increíble. Como yo, muchos, muchísimos. Muchísimas, muchísimas. Y cada vez más. Cada vez más, eso. Y cada vez más. En España lo estoy viendo mucho. No hay chico con el que hable que esté estudiando afuera. O sea, llámese Ámsterdam, Inglaterra, Alemania, ciudades, países. Se van muy lejos. Otros se van a Estados Unidos. Algunos me han preguntado por el sistema de orquesta que si podría ir allí a estudiar. Y yo, bueno, ¿por qué no? Ponte en contacto con el profe. Pero vivimos siempre pendientes, o sea, al borde de esas emociones, de esos contrastes enormes. Y a mí, gente como tú, me fascina, ¿no? Dejar atrás todo, todo lo que tenías hasta entonces, por la música. Sí. Sí, sí, porque por la curiosidad, sobre todo por siguiendo pasiones, ¿no? Si yo quería ser uno de los dos, la Filarmónica de Berlín, tenía que acercarme, por lo menos. ¿Y dónde fue? Donde me dieron una beca. Tampoco, vamos, mentiría si dijera, no, yo es que amaba España. Y no, donde me dieron una beca y dónde estudiaran. Luego se dieron otras series de circunstancias. El maestro, sí, te gustaba, va muy bien. ¿Sabes? Vas uniendo, cabos. Pero esto fue así. O sea, pude haber ido, pude haber estudiado en Estados Unidos, pero no me motivaba. ¿Sabes? Siempre con ese... Mira, otra anécdota. Mi hermano grabó un vídeo de la televisión venezolana, una consagración de la primavera de Igor Stavisky con Bernard Haidt dirigiendo y la Filarmónica de Berlín. Ese vídeo lo habré visto yo unas 150 veces o más. Pero en ese periodo en que estaba estudiando. Porque yo quería llegar allí. Y es eso lo que te mueve, ¿no? No, quiero... Claro, luego la vida te va ubicando y te va guiando y te trae a la capital del mundo que es Bilbao. Y ahora, en un caserio, no lo cambio por Berlín... viendo a un voto... No lo cambio por Berlín ni de palo. Hay que estar muy loco para cambiar Bilbao por cualquier ciudad. Lo siento. Es así. Ahí está la cosa de poner en valor, ¿no? Las prioridades cambian. Las prioridades cambian muchísimo. Muchísimo. Ahora me da mucha pereza pensar de que ¿qué iba a hacer yo ahora en Hamburgo? O en no sé dónde. O sea... No, 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 no. Claro. Es muy fácil decirlo después de vivir la experiencia de estar aquí, ¿no? De a pie tienes una montaña, en metro tienes un... Tienes la playa. A lo mejor esto es lo más parecido a Venezuela. Ojo. Mira. O sea que el destino... Exactamente. Con frío, pero es prácticamente similitudes. La belleza es muy similar. Gabriel, para terminar. Sí. ¿Qué consejo le darías a aquel Gabriel que estaba a punto de tomar una decisión donde pues iba a dejar atrás a su país, a su familia? Sí. ¿Qué consejo le darías a aquel Gabriel? Yo al Gabriel de 18 años, 19, le diría estate tranquilo y ten paciencia que todo llega. Quizás no es lo que te esperas pero sí es el es el entorno y el medio donde vas a poder ser feliz. Así que desde ese sentimiento... el medio el medio que es el medio de la que se es